Hace un año el país recibió las recomendaciones de la Misión Internacional de Sabios, que propuso llevar a Colombia hacia una sociedad del conocimiento, y concibió a la educación como el mecanismo para desarrollar las capacidades necesarias para alcanzar este objetivo. Por esto, el gobierno del presidente Iván Duque ha acogido las recomendaciones de la misión como un referente que orienta la acción estratégica del Ministerio de Educación y se constituye como la hoja de ruta para el avance de la ciencia, la tecnología y la innovación en Colombia. En primera infancia, resultado de un trabajo en equipo entre el Ministerio de Educación y el ICBF, ya son 1.523.576 niños y niñas con educación inicial en el marco de la atención integral, y el 67% de ellos cuentan con atenciones priorizadas. En educación media, se impulsó la construcción de orientaciones curriculares en sectores estratégicos y se avanzó en el fortalecimiento de la media técnica agropecuaria y en la puesta en marcha de cuatro ecosistemas de innovación. También se continúa trabajando para que 164.000 estudiantes tengan doble titulación en 2020, y se puso a disposición de los estudiantes el micrositio Proyecta T. En formación de maestros, se seleccionaron las 20 escuelas normales superiores, que se fortalecerán como centros de liderazgo y formación de docentes rurales. Además, 1.500 docentes y profesionales de las secretarías participan en procesos de formación para fortalecer las competencias socioemocionales, y se fortaleció el Sistema Nacional de Convivencia Escolar. Y en 2020, se validó el documento que actualizará las orientaciones curriculares para la educación artística y cultural. De esta manera, el gobierno del presidente Iván Duque continuará trabajando en 2021 para que las recomendaciones de la misión de sabios se traduzcan en mayores oportunidades educativas para todos, construyendo una Colombia biodiversa, productiva, sostenible y equitativa.